Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, Maricielo, que estaba yo escuchando esta mañana que hablando sobre la voz interior. ¿Tienes una voz interior? Si te cuento lo que me dice a mí, la voz interior, pero hay que decirlo todo. No, no, tú puedes. Si te dice algo, tú tenés cuidado con lo que dices. Ay, mi madre. No, es la voz interior. Ay, mi madre, todo lo que me dice Ana, por Dios. Es que la voz interior es como un pepito brillo, que está ahí, ahí, ahí. Sí, pero yo no sé lo que te dirá a ti la voz interior, pero a mí siempre me está hablando del murión. Ay, madre de mí. Y ya está, ¿cuál es? Y yo que voy a estar con esta mujer. Mira, ¿y la voz interior no te dice que va a ir al psicólogo? No, 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 me he dicho, para no ir a psicólogos muriones. Al revés, ves como tú todo lo tienes cambiado, Ana, no es por nada. Pero te va a poner gordísimo, no hay tanto murión. Si no lo mezcla, a mí me da que hasta adelgaza. Sí. Según escuchamos, 250 gramos. Cada vez que come. Ah, 250 gramos, ¿qué? Cada vez que come el murión. Yo pensé que tenía que pesar el murión. Bueno. 250 gramos, tampoco es tanto. Claro que es poco. Hombre, sí como una vez sola. Pero tú vas, hay que comer de 250 en 250. Ay, no me líes más con los muriós, me vuelves loca. Ay, mi madre, qué calor. Dime, de la voz interior. De la voz interior me dice, Maricero, la vida hay que aprovecharla. Alma. Y a veces en situaciones me dice, yo me dejo guiar mucho por ella. Y me dice, ahora, ahora es el momento, ahora es el momento. Que me lo dice a mí cuando yo estoy en la situación, en la vida. Me dice, ahora es el momento, ahora es el momento. Y claro que a veces... Pero tú estás segura que la voz interior es un penganillo que te has dejado de mi móvil ahí. No, no, no. Es una voz interior que me aconseja. Yo veo, porque yo le cuento a mis amigas, algunas tengo médicos, y me dicen, hazle caso, Maricielos, porque hasta ahora todo lo que me has contado está acertando. Todo, todo. Entonces, yo a veces le he hecho... El otro día estaba bailando. Ah, porque ella va a bailar. Sí, yo voy a bailar mucho, ¿sabes? Y nos vamos ahí a bailar al Oscar y eso. Todos son alemanes. Por eso, como no nos entienden ni nada. Todos son alemanes. Entonces, solamente el bulto, así el... Quiero decir... El bulto ahí. Y yo estaba bailando. Ana, te lo juro. Y yo oí una cosa dura ahí. O sea, quiero decir... ¿Dónde? ¿De la cabeza? Quiero decir que cuando te acercas... Cuando te acercas... No, cuando te acercas a la persona. Ah. Y yo digo... La voz interior era, dice, ahora, ahora. Y entonces yo decía, digo, ay, mira por dónde. Qué gracioso. Que encontré el murión. Sí, el murión ahí. Pero espérate, que cuando me voy a tomar una copa, que me invita a tomar una cerveza. Y entonces saca del móvil. Era el móvil. Era el móvil. Digo, mi... No te equivocaste. Me equivoqué total. Y entonces ya saco el móvil para dar el teléfono. Y digo, no le voy a dar el teléfono. Porque después, ¿sabes qué pasa? Porque tenemos que estar traduciendo. Sí, no, no, no. Eso no sirve. Eso no sirve. Entonces, son desilusiones en la vida. Pero por eso no le puedes hacer mucho caso. Hay tu voz interior. Bueno, a ver, ella, tú sabes, no palpa. Ella habla. Pero ¿qué quiere que palpe la voz interior? Por eso, por eso, ella solo ve. ¿La voz interior ve? Sí, ella ve a través de mis ojos. Ah, vale, 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 vale. A través de mis ojos ve. Y entonces ella lo que dice, pues eso, te sigue aquello. Lo que pasa es que después te vienen las desilusiones. Pero no, hay que hacerle caso. Para la voz interior. Sí, la mayoría de veces. Pero para las cosas positivas. Ah, no, eso no. Pero eso son reales. Es la vida mima realista. Pero es que hay situaciones que tú puedes elegir. Y controlar. Y tú tienes que llevar por tu voz. Pero si tu voz interior es buena, porque si es machacona. Y es de las que te dicen. El voz interior me dice, vete a la playa nudista. ¿Ah? Disfruta. Sí. Dice, bañate en pelo. ¿Sabes? Sí. Quiero decirte, nudismo. Nudismo. Viva, eso viva. Como la vida misma. Y disfruta nada. Señora. La del sopa marrón. La del sopa marrón. Así. Como Dios te trajo al mundo. Mira, de aquí nos vamos para... Sí, de aquí nos vamos para la playa. Pues... Entonces, disfrútalo. Hágame caso. Salga de ahí. Déjese de rollos del pasado, de comentarios, de las vecinas. Disfrute que es su vida, la suya. Si no la disfruta, no la... Nada. Es como pasar por el mundo sin saber nada. Ay, eres un libro abierto, Maricielo. Me fue muerta la bañera. Ja, ja, ja. No, yo lo que intento, lo poco que uno ha aprendido, va a transmitirlo. ¿Qué? A nosotros nos va el trasnocheo. Yo creo que sí. Pero vamos a ver. Mira, yo he estado toda la noche sin pegar a boca. ¿Qué? Una noche en blanco. Yo decía que algo te pasaba. Pero yo pienso que no es por la edad. Que no, mi amor. Por la cierta edad. No. Es porque... ¿Qué edad? Una tiene de vez en cuando unos... Un paréntesis en la cabeza que se te queda la boca claramente en blanco. Nosotros tenemos ahora un momento de la vida el mejor. ¿Sabes qué? Después te voy a... Otro día te contaré el por qué es el mejor. Entonces. Ahora me dejas aquí. Claro, otro día te lo conto. No te lo puedo decir el mismo día. Porque si no te acabas las hojas de tu libro. A ver. A ver. A ver. A leer en el libro. Lee. ¿Qué? Lee. Las cosas buenas. Tú lees las cosas buenas. Y no te ha dicho nunca a tu voz interior. Sal de esta situación que eres una mujer florero. O sal de esta situación que te están haciendo daño. Yo he sido mujer, quiero decir, de varias cosas. Hasta de mueble ahí. El mueble. Ahí el mueblito. No opine ni diga. También. Callaíta. Callaíta. Pero aprendiste. Me llevan a la fiesta. Me llevan para lucirse así la juventud. Cuando yo era joven. O sea, no. ¿Cuándo era? Antes de ayer. Eso fue antes de ayer. Sí. Y entonces, pues ahí. Pero callaíta. Callaíta. Y después también me han tenido de... ¿Cómo dices? Que te tira el tiro. ¿Cómo es? De Diana. De Diana. También. Meterme delante para todos los problemas. Bueno, yo nada más que les digo que el próximo capítulo lo hablo yo. Ana, lo estoy deseando. Es que cuando coge carrera... Lo estoy deseando. ¿De qué? ¿De qué habla? No, habla, habla. Que yo me divierto contigo. No me seas lista. Habla. Habla. No, tú no te preocupes. Que nosotros vamos bien como vamos. Que tenemos una vida, gracias a Dios, ya a cierta edad. Una vida llena. Llena. Bueno, llena del todo. ¿Ves? Es que hay la parte del murión que no... Ay, madre mía. Qué caricia me da con el murión. Mira, voy a soñar hasta con él. Cuando vayas a La Palma, porque tendrás que ir a La Palma. A La Palma, me gustaría, me encantaría. Entonces va... A ver si nos invitan a La Palma. Sí, nos van a invitar a La Palma. Entonces, ahí tenemos hotel gratis. Hostel gratis. Ay, qué bonito. Tenemos hotel gratis. Después ya las comidas y eso ya buscaremos, ¿no? Pero el murión también es gratis. Bueno, no. El murión si nos invita... Si nos invita... Uno dice que la comida tenemos que pagarla. No, el murión va... Yo va a ser que no. Como que el murión no, porque hacemos tanta propaganda de... No, no, lo darán gratis. Lo darán gratis. Y eso, ¿cómo se come? Como la morena fritita. Como la morena fritita, frita. Te la echas en la boca. Y como no tienes pina... Ay, qué rico. Lo puedes hasta chupar. Ya me está gustando. No se falta ni masticar. No se falta ni masticar. ¿Eh? Es que cuando hablas del murión... Siempre acompañada de papas arrugadas. Hay ideas en la cabeza de comerlo con mojo verde de otras cosas. No mezcles, Ana. No mezcles, porque no va a ir bien. Pero si eres tú la como no mezclas. Ah, yo te lo mezclo. Mira, las papas arrugadas, buenísimas. La de la palma. Que son arrugadas con agua de sal, el del mar. Está bien. Está bueno. Y por eso quedan más arrugaditas. Que queremos ir a la palma. Y el queso ahumado. Entonces, tú pones en un platito el murión, el queso ahumado y las papitas arrugadas de allí. Las de allí. Eso está de escándalo. Es que cada isla tiene su gastronomía. Hay más cosas, pero a mí más que me gusta el pescado es el murión. Sí, como en Fuerteventura la carne cabra. No, no. La carne cabra no. La carne cabra tiene palmón. Carne cabra no. Está riquísimo. No, porque de lo que se come se cría. Y tú vas a comer carne cabra y te vuelves más cabra, ¿no? Más cabra no. Y vas a estar... No, más cabra no. Yo no voy a con ella. No, no, ya. Yo estoy en el justo momento de la cabra. Ay, Dios mío. No, no. Pero bueno, lo importante de la vida. Yo lo único que queremos es hablar. Es divertirnos. Que ustedes se diviertan si nos ven. Habla. Y no pongan unas críticas muy malas que no. No, deja la gente sea libre. Que diga lo que quiera. Sí, pero malas no. Bueno, y si no le sale otra cosa, ¿qué vas a hacer? Siempre habrá otra detrás que... Que escuchan su voz interior. Que escuchan... Si escuchan la voz interior, nos ponen... Seguro que nos ponen algo bueno. Sí, claro. Es para entretenerlas en lo que están... Yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta que estamos en los últimos veranos de nuestras vidas. Seamos realistas. Y entonces quiero que aprovechen el momento. Pero que no, que todavía nos queda mucho verano. Pero muchos, ¿cuántos? 10, 12, 14. No te lo voy a contar. Mira, somos de cierta edad, la mejor edad. Mira. Entonces ahora ya nos despedimos ya. Ya nos despedimos. La reflexión del día. Seamos felices. Exacto. Intentarlo por todos los medios. Y vamos a reírnos con todo, que es tiempo de sufrimiento. Con buen humor. Con buen humor. Que salga el buen humor. Pues restito, para todos. Guapas. Y guapas.